reunimos para este momento que es algo que deriva de una acción de la propia comunidad. Y esta es una de tantas alianzas y construcciones que estamos haciendo junto con la comunidad, precisamente porque nadie conoce los problemas de comunicación de ustedes, por eso se tuvieron distintos tribunales para tratar de hacer las necesidades del sector, por eso tenemos que entrar a la policía seguro, para poder por cuadrantes atender mejor las necesidades de cada una de estas zonas. Y además de tener este elemento de cercanía que permite tener una relación de proximidad y de cercanía que tenemos que tener como policía de Monterrey, que se refiere esa confianza y esa necesidad de hacer ese trabajo en conjunto, de estarnos informando, de estarnos cuidando, de estarnos avisando, porque es así que nos ayudamos a cuidar. Este es un esfuerzo que nos compete a todos, y la verdad es que yo estoy muy agradecido con el ningún talento que ha tenido la comunidad, con el apoyo que hemos recibido, tanto de seguridad pública, de la Secretaría de Constitución, por parte de la Comisión de la Comisión de los Reyes, y que esta sea una, que pida una continuidad, un perpetuo de este tipo de acciones, que tenemos aquí ya, todo nuestro sector de seguridad pública, tenemos tres cámaras que se instalaron en el parque, en el centro de todas las cámaras que tenemos en el centro. Entonces, esa habilidad de estarnos cuidando por todos los canales posibles, es una buena forma para tener la tranquilidad entonces, la verdad es que muchas gracias por presentarles por esto juntos y pues vamos a ver lo que hacemos de prevención tenemos que cuidar nuestra caseta policías que puedan ir por el tiempo y ahora vamos ya la conocíamos tenemos contacto de la que era un poco más grande pero lo primero que empiece primero la canción Gracias. Gracias.